bueno gente seguimos aquí en este reservorio de arroz porque si hemos encontrado varios que así están algo maidiado no pero la verdad que si está bonito el que estaba ahí salió para allá corriendo ni se pueden yo me arañé la parte de uno bien apoyado para arriba y acerque la cámara mira chico aquí al señor no le gusta que nos toque este señor cuida mire cómo se va para abajo bajan esos vengan y para allá hay más y todo esto está ahí está pobrecito ya lo vienes mira está muy bajito de aquí se ven ven de aquí se ven ven te han admirado vos toro por este poco están gemón también no había visto ese gran poco de garrobo como ahorita estoy sorprendida para qué decirlo estoy sorprendidísimo estamos sorprendidos en ver esta cantidad de garrobo y mi respeto y que este hombre Dios los siga bendiciendo por todo ven y ve a aquellos que están chacos todos jajajaja es que no haya cual a ti nadie voltea a vernos a todos es que aquí es el más grande y el más grande y de rato al rato aparece otro más grande que pocos animales y después de que de hablando y después de que a ver lo mismo ven y ve venga a ver mira mira todo este palo ya lo viste vieron los perros vieron los perros ay su lado allá está uno terciado como que es lagarto allá va pasando en la puente del maculín mira mira no si tiene la verdad que impresionante tan grandes que son estos garrobo estos garrobos están bien cuidados y la verdad que se imaginan todo aquella montaón de guerrillos de allá por la casa ah no en menos de dos días le peloné en todos estos palos este señor pero mira ah está naciendo el amor mira si se están produciendo eh no si ahí en la cueva me hayan puesto bastantes iguales es más que ya viene el tiempo que es no hombre es sorprendente que montón hay muchísimos miren allá un pequeñito hasta otro no es que no hay palabras como decirle este señor lo que tiene aquí dice que tiene muchísimos años de estar trabajando conservando lo que es estos garrobos y me estaba contando que con un garrobito ay por la asombra hermano no yo pensé que allá en penitencia estaban jajajajaja me dice el señor de que con un garrobito que él compró bueno que él compró lo crió como una mascota porque y dice que de allí compró otro y lo metió en unas jaulas y así se fue conservando lo que era esta especie que él tiene actualmente de dos garrobos y dos gran puño De dos garrobos, y de ahí cuando le venían a ofrecer un garrobo, dice que lo compraba. Yo le vendía a él. Y más de siete años tienen esos garrobos que están bien grandes. ¿Siete años? ¿Cómo siete años? Sí, pero ahorita acá y no hay porque había más, pero en toda aquella zona de allá me había florecido, toda esta ballena. Mirá, ve. Mira, mire, anda vení. Sí, mira. ¡Mira el poder de Jesús! ¡Qué grande está! ¿Qué? Esa es la verdad que cayó ahí, maldita. ¡Maldita! Como que cayera yo, le bajé todo. Yo, aquel, mira, pero... Pero, le bajé todo ya. Mira, toro, pero ¿viste lo que dijo el Chele, va? Ahí ya metió uno. Sí, toro, ¿viste lo que dijo el Chele? Que él se los vendía a vender, pero los cuatro días andaba con los... Sí, buscaba otra vez abajo del palo. No, 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 se los vendía. Dice que acá nadie entra, no deja de entrar a nadie, ni a un niño, ni a un cipote a nadie. No, nadie. Porque acá deja... Aquí él... Él no deja entrar a nadie. Él, así como él respeta a lo privado de otra gente, así él pide respeto para que... No, no le venga nada. Y mi padre no es bien educado, es bien educado. No, sí, es que desde el saludo se le vio que... Sí. Es una persona educada, una persona. No, pero la verdad que me he quedado sin palabras, que grandes estos animales. Sí, la verdad que sí. Pero lo que yo me juegue es que yo esperaba verlos así en jaula, la verdad. Allá va uno, mira, dos van allá. Sí. Ya gallinas. Ya está otro, ya, mira, ¿qué es que está allá? Ya ve. Las atrejas. Allá viene otra, mira. No, hombre, sí, era cuando nosotros veníamos como corriñas, como las bullas. Ellos como que... Oye, pero estos carrovos se han venido para donde pasa más la gente, como ahí en la vereda, que va a dar a las carreteras de Santa Lucía. Dije que tiene alrededor como de seis manzanas. Sí. Y todas tienen garrojo. Y todas tienen garrojo. Yo creo que no. Sí, y toda la mayoría. Todo es del... No, pero están más a este lado de aquí que allá, porque no tiene como pasa gente, hay gente que... Y como ahí el cañal también, ahí la gente no lo llega solo. Ahí la gente no lo llega a traer. Ah, pues ellos ya saben dónde lo... Pero no... No, pero sí que a mí es lo que me admira que cuando bajó uno de ahí, no agarró para este lado, sino que agarró para la casa, buscando la casa. Ajá. No, por eso como aquí los cuidan, ellos saben dónde los cuidan, por eso. Ajá. Miren que corre para allá. Es que los garrobos ya están como un chuchito, como una... Amaestrados, están amaestrados. Ajá. Y como ahí está la marañonera, él viene a recoger bastantes marañones, y los viene a echar a ellos, y ellos tienen alimentos de marañones. Y dice que le da zacate molido con concentrado. Ajá, puede que están bien maiciados, no están cholos. No, es que no vale la pena. Y va al mercado a tener una mamá. Mira allá arriba, ve. Mira allá en aquel enganchito. Uy, cádiz de calle. Dios mío. Miren cómo es la pelea, ve. Como que fueran monos y ven. Ajá. Dice... Aquel que está cabeceando, ey, que viene para abajo. Dice Carla que de la era de Godzilla no había visto otro grande. Qué grandes estos animales. Este. Aquí están los que son una especie de garrobo. Lo que es de grande un garrobo, aquí lo puedes ver. Aún, estos garrobo son pequeños, los que yo les conté, que hicieron las cabezas. No, güacho, estos están maillados. Es que cuando has visto los botes y hay uno que así son las cabezas. Sí, mira. Es igual el que se tiró de ahí. No, en vez de ni correr podía, pues. Sí, ganantes. Ni correr, pues. Pero como cayó y... Para allá salió, mira. Allí tenés el peñal. Tenés el peñal. Pero así, mira. Vamos a ver ahí, tal vez. Vamos a ver aquí, ¿no? Sigamos caminando. Tal vez hayamos otro, pero la verdad. Pero mira, allá está uno, ¿entiendes? Mira la cualita. Hoy ando... Hoy ando igual que el chaleo. No, sí, sí la veo. No, pero aprendiéndolos cómo se miran de bonito, vea. Sí, claro. ¿Cuál es? Sí, sí. Oye, allá bajo otro. Allá ve. Allá ve. Allá ve. Allá ve. Me gusta andar por la tierra. Dulce de atado. Dulce de atado. Al mejor precio del mercado. A un dólar. Sí. Allá se fue a subir el que se bajó de ahí. Allá se fue a subir el que se bajó de ahí. Allá va para arriba. Sí. No, ya ve. Ya ve. Aquí le voy. Aquí le voy. Oh, dos, marañón. Aquí está uno. Ahí están, Pedro. Dos hay. Uno es para allá y otro para acá. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Uy. Allá va. Allá va. Para allá va. Un animal que puede morcer, hermano. Sí. ¿Aquí? ¿Qué dios le ayúdame? Es que me andas en la mira todo el pavo que hoy. Es que la vista es curiosa ver que esta levantando la mano. No, pero esta la niña nueva. No, pero aquí no llegan a subir. ¿Cómo no? Si vienen a comer marañones. Pues ven de aquí, ven de aquí, ven de aquí, ven de aquí. Va y esta que ven querida, ven de aquí. Ven de aquí, ven de aquí. No, ven de aquí. Ah mira aquí vienen, me voy a quitar un rato y me vienen a comer. No, ven de aquí. Ah, ven de aquí. No, ven de aquí. No, ven de aquí. No, ven de aquí. No, ven de aquí. Solo a comer bien. Solo vienen a comer y se van. Pero es que miran los animales buscan donde tienen la defensa. Porque de acá hay demasiado ya terminos. Si, porque de aquí para allá, ven de aquí para allá, ven de aquí. Mira, ve. Sin embargo, había uno que había arrastrado y se metía. Bueno, la verdad es que esta experiencia, yo nunca había visto un barroco como eso. Nunca en mi vida. Es de admirar, pues, porque cuida. Es de admirar al señor, admirar al gran labor que hace, ¿verdad? En una labor altruista, porque imagínate quién en estos tiempos se va a cuidar un animal y lo va a dejar que ande en su hábitat. Nadie. Nadie. Nadie, la verdad que no. Por eso es que como nosotros venimos de allá, pues, desde que están allá nos dicen jugar robotes así. Entonces, bueno, otros estamos... Y si logramos ver uno es porque... Le digo donde abundan también, pero ahí también arisco. Es en la montañita. En la montañita hay arrobo grande. No, claro. Pero como aquí no vas allá. ¿Cómo no? Como este lugar. Como no, si hay bastante. Pero ahí son ariscos, ¿sí? Como este señor que les da de comer. Pues este señor aquí son mascotas para él. Ajá. Son mascotas. Pero, imagínense que hasta dónde llega el de aquí para allá. Yo veo que no. Bueno, aquí en estos parámetros van a ver unos grandotes así como allá. Que allá ellos ya saben dónde. Aquí están más cerca. Aquí está mi dueño. Aquí me va a cuidar. Me quieren a pedrear. Aquí se ven como que son monos. Ay, pero es que es impresionable la área de este señor acá. No, pues, nuestro respeto para este patón. Nuestro respeto, sí. Y yo le... Miren qué rico este marañón. Aquí está acá. Aquí me lo trae. Aquí en Florencia me lo acaba de dar. ¿Qué quiere que diga? Sí, pero él se lo dio. Sí, usted me lo acaba de dar a mí. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Vean? Ah, quiere decir que no piensen en usted, va? Sí. Mire él comiendo el marañón y yo aquí porque en Florencia se acorde de mí. ¿Qué siente usted por eso? Callate que casi se ahoga. No se rejeje. Ni le estés preguntando nada. La hora me llamó la atención ya. ¿Por qué? Es verdad. Mala educación andar hablando. Vale. Hasta con música lo traía yo. Y esto sí me dejó despreciado. Imagínese. No, porque mi hijo no estaba hablando que tenía que hacer una cosa ahora y... Ajá. Mi hija. 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 A ver, yo voy. Ah, que ya vi, papo. Allá va, allá por el círculo. Sí, sí, allá va, allá va. Allá va, allá va. No, pues la verdad que quedan encantados estos volados. Me quedo impresionados. Pero la verdad que yo no tuviera esta paciencia que tiene el señor, porque la verdad que es paciente. Ahí va hasta uno, a ver. Cuánto chiquito. Yo creo que ya me hubiera comido uno. Ay, Florario. Se te ha matado, Flor. Ay, Florario, ayúdame que leo. Vamos a poner los bolos. De ahí, eh. De ahí está uno, un cholo. De ahí está uno, un cholo. De ahí está. De ahí está. Ahí está. Ahí están varios. En picks de cer la cartografía. De ahí está uno, el galeted potter. Así que, con estas imágenes, nos vamos ir despidiendo y venimos con más. Bye Florencio